Bueno, en un parámetro, me va a durar. No, diga, bueno. Dígame. De la primera, bueno, dígame. ¿El regreso? ¿El regreso? No, pero ese es de un patojo. Ese es de un patojo. Ese es un payanés, bonito. Un día tras la alcancencia volví a mis labios cabalgando al lomo de mil de panos de fuego. Y al volver, volver, otra vez, otra vez en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la primera. De la primera. ¿Qué le sabor? ¡No, no, no, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Un día tras la alcancencia volví a mis labios Cabalgando la lomba de vista y cada año del cuerpo Y al volvernos ver, nos hemos encontrado En mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado En la escala y a su vida en la trinera Qué lindo es volver, no es volver a la edad En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad Y poder recordar con los viejos amigos de la gran infancia La pelota de trabajo, el marido de papel Me he encontrado la cometa, pide el frío y el carrete Me he vuelto a escuchar, me he vuelto a escuchar A la viola que canta en la copa florida de la lana Y en las calles del pueblo, mil campanitas Es un saldo del cielo, con las ondas de mi cantar Como hacen partículas, ¿no? Para presentar La pelota de trabajo, el partido de papel De la encubrada cometa, pide el frío y el carrete Me he vuelto a escuchar, me he vuelto a escuchar A la viola que canta en la copa florida de la lana Y en las calles del pueblo, mil campanitas Es un saldo del cielo, con las ondas de mi cantar ¡Guau! ¡Adiós! ¡Bendiciones, señor! Rafa, te tiene ahí el... Ahí está El teleprompter, el teleprompter, Rafa ¿Y se va bajando como? No, déjalo, yo le voy pasando el dedo ¡Gracias!